Amor de mis amores Escucha mis cantares En estas tiernas notas De inspiración Tus ojos me fascinan Tu boca me enloquece Y tu figura Bella y gentil Pequeña princesita De cabellos dorados De ojos tan inmensos Como el mar Angélica el belleza Media afana ternura Has hechizado Todo mi ser Yo no tengo la culpa De amarte sin medida Tú encendiste la llama En que mi alma se abraza Y mi corazón Escucha las estrofas Del trupador que te ama Con gran amor Y compasión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.